Cien mil motivos de peso es un proyecto que se está llevando a cabo en la localidad gallega de Narón y que pretende que sus habitantes pierdan cien mil kilos de peso. Un proyecto que necesita el compromiso de la sociedad implicando más allá del sector sanitario a todo el movimiento asociativo, educativo e incluso a las empresas. En Narón hay tres mil personas con obesidad y nueve mil con sobrepeso. Conseguir que bajen un cinco por ciento de su peso supondría cien mil kilos en dos años. Pero como dice su promotor, el médico de primaria Carlos Piñeiro, esta es una cuestión que puede mejorar y mucho la salud de sus vecinos. La obesidad y el sobrepeso están asociados a doce tipos de cáncer y a su vez se asocian a la hipertensión, a la diabetes mellitus y esto conlleva un enorme riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Calculamos que se puede evitar un 50 por ciento de enfermedades crónicas y esto significa un ahorro en nuestro municipio de coste sanitario en una horquilla que va desde un millón ochocientos mil euros a dos millones cuatrocientos mil euros por año. En las escuelas se están elaborando materiales didácticos e incrementando la actividad física de sus escolares fomentando que caminen o acudan a clase en bicicleta o patinete geolocalizado desde muy pequeños. Si un niño es activo no va a tener sobrepeso ni va a ser obeso en un futuro. Para los adultos hay actividades y talleres relacionados con el cambio de mentalidad alimentaria y actividad cardio saludable. Poco a poco fui insistiendo, fui insistiendo, fui bajando un poquito también de peso y poquito a poco fui yendo y bajé seis kilillos o siete, que no está nada mal y la salud también lo noto. Y con las personas mayores de 70 años se realizan actividades como baile, gimnasia terapéutica o natación. Estamos en la actualidad desarrollando más del 60 por ciento del proyecto y nuestra sorpresa está en la respuesta colectiva. Probablemente en el futuro grandes problemas como este de la obesidad y el sedentarismo habrá que acometerlos desde perspectivas tan amplias como esta, involucrando no sólo al estamento sanitario y persiguiendo fines también más amplios. Lo que hay que intentar es promocionar la salud para evitar llegar a la enfermedad. Nunca fue una dieta, siempre fue salud. Yo creo que la liga va en el sentido de que todo el mundo debería estar sano. No centrarse en estoy más delgado, estoy mejor. No, estoy sano, estoy mejor. Hay que seguir así, comiendo sano, haciendo ejercicio y yo le digo a Carlos que si seguimos así no van a tener gente en el médico porque vamos a estar todos sanos. Gracias. 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 Gracias.